Desde hace 8 años conozco al Dr. Gil en la cual me ha hecho varios procedimientos y me siento feliz por ello. Recomiendo a mis familiares y amigos de entera confianza de que él los procedimientos y todo lo que le vayan a hacer va a salir exitosos. La liposucción de brazos y piernas tiene como objetivo conseguir una piel firme, tersa y alisada, eliminando la grasa y el aspecto descolgado que además es un rasgo que da la percepción de envejecimiento en hombres y mujeres. Consulte al Dr. Julio Gil, un excelente cirujano plástico que durante 25 años se ha dedicado a mejorar sus técnicas quirúrgicas de manera minuciosa, mejorando de este modo los resultados en cada procedimiento. Si le gustó nuestro video, dele me gusta y comente. Y si no se quiere perder ninguno de nuestros videos de cirugía plástica, suscríbase a nuestro canal de YouTube.